Les contábamos anteriormente que el fiscal nacional, Jorge Abbott, sufrió un infarto al miocardio y por lo tanto se encuentra internado luego de ser hospitalizado en el Hospital Naval de Viña del Mar. Y ahora vamos a hablar con el comandante y doctor, Ivo López, para tener algún antecedente sobre su estado a esta hora. Doctor, ¿cómo está comandante? Gusto de saludarlo. Gusto de saludarlo, buenas noches. ¿En qué puedo ayudarlo? Queríamos saber precisamente a esta hora cuál es el estado del fiscal nacional. Ha evolucionado de forma satisfactoria, está de cuidado, estable hemodinámicamente y en general bien. Ahora, en términos simples, para la población en general, ¿cuál fue la dolencia que sufrió? ¿Qué implicó el infarto y en qué condiciones llegó al hospital? Él llegó por sus propios medios, en buenas condiciones, hizo un infarto agudo al miocardio y después fue sometido a un procedimiento de hemodinámica. El procedimiento de hemodinámico, ¿en qué consiste, doctor, específicamente? Básicamente en una coronariografía y en desobtruir y permeabilizar las arterias dañadas. ¿Los antecedentes médicos de Jorge Abbott no indicaban algún cuidado especial o una condición anterior? Él básicamente está estable y es el antecedente que tenemos en el que yo acabo de comentar. No, no, no. Le pregunto si él tenía alguna patología asociada que puede haber conducido a este infarto o si es que hubiese sufrido algún problema de este tipo anteriormente. Tenía antecedentes y estaba en control. ¿Tenía antecedentes entonces? Efectivamente. Y estaba controlando, sí, estaba muy bien hasta hace poco. Ahora, en cuanto al proceso de recuperación, ¿por cuántos días? ¿Qué implica? Va a depender básicamente de su evolución y se permanece estable y bien. Sí, comandante, ahora para el conocimiento de toda la gente, hay un doctor que lo atendió, Marco Paso, y también Gustavo Charme, el mismo apellido, el segundo del fiscal nacional. No creo que haya sido muy común, ¿es pariente precisamente? El doctor Marco Paso es de nuestro jefe de Modinamia y él hace equipo con el doctor Gustavo Charme, que casualmente es familiar del fiscal nacional. Perfecto, comandante, le quiero agradecer por este contacto para darnos detalles del estado de salud del fiscal nacional Jorge Abbott, que, como le contamos oportunamente a toda la gente, una vez que conocimos el comunicado enviado por la Armada, sufrió un infarto al miocardio, pero está consciente ahora, además de estable, porque indicaba a este mismo comunicado, comandante, para despedir ya, que estaba de buen ánimo. Eso es correcto, está bien, gracias a Dios, y ha evolucionado de forma satisfactoria, siempre estando de cuidado y estable. Bien, comandante, muchas gracias, ahora sí, me despido y le agradezco nuevamente por este contacto, que estén muy bien. Buenas tardes. Igualmente, gracias a ustedes, hasta luego. Hasta luego. Falta un minuto, 20 con 40 minutos ya casi prácticamente, ahí llegamos a conocer entonces la información de último minuto en relación al estado del fiscal Jorge Abbott Charme, que fue operado en el hospital naval de Viña del Mar tras sufrir un infarto al miocardio y se encuentra en buenas condiciones y evolucionando favorablemente de acuerdo a lo que nos acaban de contar un parte oficial del propio hospital.